¿Cómo están mis amigos? Noté que en el video de arreglo de la pacha había dificultad al meter el destornillador delgadito porque es difícil coger cada alambre y darle su posición. Entonces pude notar que si hacía un agujero por el lado de la pacha y metía un alambre rígido delgadito fácilmente yo podía estar enderezando los alambres de la pacha sin ninguna dificultad como pueden notarlo ahí. Ahí yo puedo con este alambre hacer el trabajo de enderezar los alambres de la pacha. Observen cómo se puede mover fácilmente. Es un alambre delgado rígido, puede usarse una aguja. Yo en este caso estoy usando esta herramienta que viene con el celular para cambiar la SIM. Eso es lo que estoy colocando ahí. Y con esa herramienta fácilmente puedo meter el alambre por debajo de los terminales de la pacha y darle la inclinación correcta para que haga buen contacto con los terminales del cable. Entonces, ahí queda ese otro video para que ustedes puedan arreglar las pachas de estos motores que nos dan a veces un poco de molestia. Muchísimas gracias y hasta luego.